¡Suscríbete! Para que no te pierdas de nuestro contenido que tenemos preparado para ti Ya sabes aquí encontrarás tutoriales para música norteña, para música de mariachi, para cumbia y para vallenato Aquí en este canal que se llama Acordeón Imperial a cargo de su servidor Miguel Valencia Bueno pues vamos a comenzar con este tutorial Se llama Sin Fortuna Bueno pues sin más por el momento vamos a comenzar Sale pues Acordeón de Fa, tono de Si Bemol Es el tono original La canción está grabada me parece que en un acordeón de teclas en la tonalidad de Si Bemol Nosotros vamos a estar checando la versión de Gerardo Reyes Para que pues no se me tanten y no se me confundan Vamos a ver que tal suena Como siempre Vamos a ver Dice Sencillita ok Vamos a comenzar Ok Estamos trabajando en un acordeón de Fa Tono de Si Bemol O La Sostenido Si tú tienes un acordeón de Mi con estas mismas pisadas tú vas a estar en el tono de La Si tienes un acordeón de Sol con estas mismas pisadas tú vas a estar en el tono de Do Y si tienes un acordeón 5 letras tú vas a estar en el tono de Re Sostenido o Mi Bemol Y si tienes un acordeón Lluvia tú vas a estar en el tono de Fa Sostenido Ok Vamos a ver que tal nos sale Vamos a hacer con un pequeño desliz Desliz Dentro Fuera Ok Despacio Con un desliz Dentro Fuera Aquí pueden hacerlo bien en sextas O en terceras O bien en sextas O bien en sextas Como ustedes prefieran en sextas O en terceras Vamos a ver algunos adornitos Realmente no lleva mucho esta canción Pero pues Vamos a estar trabajando los acordes de Si Bemol Fa Y Re Sostenido O Mi Bemol Ok Dice yo nací sin fortuna y sin nada Desaviando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Y esos adornos los pueden ir repitiendo constantemente Nada más es cosa de que pongan atención a la progresión Como va a ir Como va trabajando la progresión Después vamos a llegar a una parte Vamos a hacer este adorno Y cuando dice Ahora voy Van a hacer Ahora voy Y van a para adentro Caer a Re Sostenido Por distintos caminos Todo esto es para adentro Ok Para la música de en medio Obama Es exactamente lo mismo Y comienza a hablar Hacen sus adornos las trompetas Y van a hacer este adorno Ok Y ahí Le meten la preparación Y nuevamente caen a Re Sostenido Ok Vamos a verlo nuevamente despacio En Dentro Ahora voy por distintos caminos Y Llegamos a la parte del final Pero al rico jamás Me lo humillo Ok Para adentro Dentro Dentro Ahí quedó más o menos Al estilo de Gerardo Reyes Por ahí pueden meterle Algo de su cosecha Lo que ustedes consideren Siempre y cuando caigan en los tonos Que estamos trabajando Los cuales son Si bemol Fa Y Re sostenido Si quieren hacerle alguna variación Siéntanse con la libertad De hacerlo De modo que ustedes Vayan forjando su propio estilo Sería todo Saludos Échenle ganas Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau ¡Gracias!